Léuisa Milton y Serena Williams se unieron para aportar con una millonaria oferta en una de las tres candidaturas que hay para comprar al Chesea, club que está a la venta tras la salida del ruso Román Abramovic como propietario. Según informó Ski Sports, el piloto siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y la tenista ganadora de 23 Grand Slam aportarán con más de 12 millones de euros cada uno a la candidatura de Martin Broughton, expresidente de Liverpool y uno de los nombres que suena con fuerza para quedarse con el elenco londinense. Además de Léuisa Milton y Serena Williams, otras figuras del deporte también integran el consorcio que lidera Broughton, tales como el ex atleta Sebastián Cuey y el otrora futbolista John Terry. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.